En el año 2002 yo empecé a trabajar en el pueblo de Yatetet del Guairá, un pueblo paraguayo en el noreste del Paraguay, de Asunción, que está como enrollado sobre sí mismo, está encerrado sobre sí mismo. Este es un pueblo de tejedores de Aopoi, que significa tela fina, tela angosta, y en este lugar trabajé con las mujeres tejedoras. En ese tiempo conocí a Petrona Martínez. Con Petrona lo que hicimos fue que durante todo ese periodo que yo estaba allí yo había hecho dibujitos, acuarelas, que tenían que ver con el paisaje de allí, que era la serranía del Epitrusum. Y Petrona por primera vez los despliega en unas pequeñas formitas que están en AO Episodios Textiles. Después trabajé con Petrona un tejido mucho mayor de encaje YUM. Yo quería que los retratos de las tejedoras estuvieran como encajados en su propio paisaje, en esos dibujos de retratos que hice de ellos. Petrona retrató a sus compañeras tejedoras en estos encajes.